De acuerdo con los resultados de la encuesta de expectativas desde la Citi, en la que participaron 26 firmas, el promedio del alza de la inflación para el pasado mes de mayo sería de 0,10%. Si bien unas entidades calculan una cifra mayor y otras una menor, el promedio de las apreciaciones la ubicaría en 3,28%. Esto explica en su análisis Escotiabankolpatria. La verdad, no estamos muy diferentes a lo que la mayoría de los analistas están pensando, pero sí es muy importante saber cuáles son los factores que nos llevan a esta inflación. Lo primero es que la inflación diferente de alimentos, estamos esperando una pequeña caída por cuenta de una baja demanda de la crisis que estamos viviendo por el COVID-19 y porque los hogares están consumiendo muchísimo menos. De esta forma, el rubro más importante es el de alimentos, que casi no registró incrementos pese a las alzas que hubo en los meses pasados. De hecho, se vieron precios a la baja en tubérculos y hortalizas. En los alimentos estamos esperando una subida de 0,38% anual, que hace que en el neto la inflación sea bajita, pero todavía positiva. Eso en términos anuales, es decir, mayo de este año contra mayo del año pasado, nos genera una inflación de 3,28%. Para algunos analistas, esta cifra podría generar preocupación porque la inflación no está cayendo como en otros momentos de desaceleración o de crisis económica, donde esos precios al consumidor se descuelgan rápidamente, especialmente porque hay incertidumbres sobre algunos regulados, pues la energía no ha bajado de manera significativa.